El trabajo, la solidaridad, señorita, además de sus atributos, le pido como parte de la comunidad, como autoridad de una institución, que venga y que trabaje por el sentido de pertenencia que nos hace falta en esta parroquia. Usted representa el turismo, usted representa el desarrollo de un pueblo. Qué lindo que haya habido aquí una persona que represente algo que todos los pilladeños y esta parroquia lo ven realizando la fiesta ataurida. Señorita, es un honor, es un placer dirigirme a usted y que viva San Andrés.